Hola, soy Jerome Mislobe y en la nota de hoy hablaremos sobre la lectura domiciliaria. Vamos con la nota. La lectura domiciliaria es para aumentar la comprensión lectora, para incentivar el vocabulario de los niños. Y motivarlos a leer, para mejorar su comprensión. ¿Cuál libro recuerdas haber leído? La familia Huacatela y Nada me resulta. Recuerdo haber leído La familia Huacala y El genio de la alcachofa. Uno de los que he leído, si es que me acuerdo, sería La familia Huacatela, aunque no es muy bueno, aunque algunos creen que sea aburrido, igual puede ser una aventura para los demás con su imaginación. Yo recuerdo haber leído La familia Huacatela. Los libros que acuerdo haber leído son Gafitas, El genio de la alcachofa, La familia Huacatela y Vamos más lento, por favor. ¿Cuál fue tu libro favorito y por qué? Mi libro favorito fue El genio de la alcachofa, porque me gustó que al principio fue muy aburrido, pero después al final fue divertido porque se enamoraron los dos genios. El genio de la alcachofa, porque al principio lo sentí aburrido, pero luego cuando ya va leyendo lo sentí entretenido. El final fue inesperado, pero bonito. Es que mi libro favorito es Los compás y El diamantito legendario. Tal vez no esté acá en el colegio, pero yo a veces lo traigo para leerlo, que a mí me parece entretenido en un mundo de imaginación. Mi libro favorito fue La familia Huacatela, porque me enseñó a ser un poquito más limpia y no a ser tan desordenada con mis cosas. Mi libro favorito fue La familia Huacatela, porque era gracioso, aunque sí era un poco largo, pero me gustó porque era gracioso, era divertido y tenía hartos colores. Esta fue la nota de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima.